Sofía de Arriba Torres. Sí, que ancianos. Oigan, pues ya saben que siempre me gusta estar innovando, ¿no? Sí. Les quiero contar que hay un nuevo deporte, que se trata de enseñar los cachetes y gana el que doble a su contrincante. Órale, suena bien, ¿eh? Pues si se trata de cachetes y de doblar gente, yo me apunto, ¿eh? Sí, y hasta también como que abrió los cejitos y puso atención. No, y esta que no juegue. Pero les voy a decir que no te va a gustar tanto a ti porque esto es entre hombres. ¿Y tú cómo sabes? Entonces, a lo mejor, si no lo limites, ya está en edad. Exacto. Bueno, a ver, vamos a verlo. Finalmente, ¿quién ganó el concurso, Sofía? Un tal Eduardo Yáñez. Ah, el campeón de Egipto. Bueno, dicen que el vestir gordillo era guapa, pero luego se metió a ese concurso. ¿Neta? Pero eso no es cierto. O sea, el vestir siempre ha sido y será horrible. O sea, eso no es el concurso. Por dentro y por fuera. Sí. Y Origel y Faviruchis juegan uno muy parecido, pero los soplamocos se los ponen en otros cachetes. Ah, son esas de las de acá. Y se dan con todo, ¿eh? Durísimo. Oigan, algo escuché el otro día de que pronto en imagen vamos a organizar algo por el estilo. ¿Cachetadas en las nalgas? Ah, está bien. Pero solo entre hombres, ¿eh? Van a ser así de nalgadas. Entonces, yo pido darle a Larjón. Sus cachetadas en las... Me lo ganaste. Yo pido darle entonces a Páramo. Y yo aquí me despido y los dejo. Gracias, Sofía Rivera Torres. Muy bien. ¿Sí? Oye, Vero. Diga usted. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Tienes una para mí? ¡Sí! Mira. No, los dos compadres son como Eduardo y esta, que se pica en el ojo. No, los dos compadres son como Eduardo y esta,